Un sacerdote me dijo un día, tú vas a hacer de nosotros. Y yo recibí como la respuesta de lo que estaba preguntándome por dentro, realmente, o de lo que yo quería. Y dentro de esos 60 estaba el campesinito Beito. Yo recuerdo que yo tuve con dengue hemorrágico y ya la plaqueta estaba en 8. Y me llevaron a cuidados intensivos. Y alguien me dijo que había una persona orando, sentado ahí, que duró unos minutos.